Entre el amor y el odio, me enamoro más de ti. ¿Qué broma es esta, Marcial? Tenía una broma. Te voy a matar, Rodolfo. Es más, estuve investigando la mejor manera de hacerlo para que no sufras y nadie sospeche de mí. Y descubrí que en tu estado, una sobredosis de esta sustancia provocó un infarto. Todos van a creer que tuviste una mala reacción al medicamento. Es que no es perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio, Marcial? Bueno, nosotros hemos... Toda la vida hemos sido amigos, hemos sido casi hermanos. ¿Amigos? ¿Hermanos? Sí. ¿O no? Los dos fuimos pobres. Yo más que tú. Yo sí tuve que trabajar en la mansión Villarreal como mozo. Trabajé muchísimo. Muchísimo. Me gané la confianza del viejo estúpido, don Fernando. Él me pagó mis estudios de administración. Tú siempre fuiste más ambicioso que yo. Y siempre has conseguido todo lo que te has propuesto. Todo, ¿no? Me falta tu mujer. ¿Mi mujer? ¿María Magdalena? ¿Tú deseas a María Magdalena? Desde siempre. Desde hace mucho. Tú lograste que se casara contigo y es algo que nunca te perdoné. Te lo he estado guardando, Raúl. Desde siempre. Pero, Marcial, ¿por qué? Porque por más dinero que haga la gente, nunca dejará de verme como el criadito de Luis Villarreal. Pero teniendo a mi lado a una señora como tu mujer, yo voy a tener todo el respeto, toda la admiración que siempre he querido. Pero, Marcial, eso no lo puedes conseguir por ti mismo. Tú no necesitas a nadie para... ¡No! Marcial. ¡No! 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 Ya te vas a descansar. Vas a descansar. Vas a tener una agonía corta por tus hijos. No te preocupes. Me voy a deshacer de ellos lo más pronto posible. No te preocupes. Rodolfo, no te preocupes. Yo te juro que... que ya no vas a sufrir. Rodolfo, ya... ya descansa. Ya descansa. Amigo, no te pones morir, papá. No, papá. Conquístame, papá. Conquístame, papá. Papá, conquístame. Ay, papá, conquístame. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mi cielo, cálmate. Ay, papá, papá. Ay, papá. Yo quería decirle que iba a cambiar, mamá, que iba a ser el hijo que siempre había soñado que fuera. Ay, papá. Ay, papá, papá. Venía a decirte que nunca, nunca ibas a tenerle una quega de mí, papá. Ay, papá, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso, papá? ¿Por qué me dejas con esa angustia, con ese dolor? Ay, papá. 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 Ay, papá.